Mi nombre es Alejandro Bonifacio Flores, soy ingeniero agrónomo de profesión. Trabajo en la Fundación Proimpa, que ha sido patrocinada en su investigación por la Fundación Magnite, desde hace 20 años en la parte de la investigación y desde hace 16 años en la comunidad práctica, que es una actividad que tenemos relación entre varios proyectos de Sudamérica, inclusive con África. Y trabajamos en la quinoa, personalmente yo soy un mejorador de quinoa, pero la quinoa no está sola, siempre decimos que no está sola, sino que está en una interacción, en un sistema de producción. Entonces abordamos la quinoa en un contexto de su paisaje, de su ambiente. Entonces, así que aparte de la quinoa, trabajamos con especies nativas, arbustos, pastos, y además está en interrelación con la llama, el productor de quinoa es íntegro, maneja todo un sistema. Sabemos que en la diversidad está la sostenibilidad, la diversidad de cultivos en tema de quinoa, y la diversidad, la biodiversidad en otros que están asociados a la quinoa. La diversidad de papa, la diversidad de quinoa, la agrobiodiversidad, o sea, especies nativas que son también diversas. Entonces, estamos conscientes de que a la larga la diversidad, la biodiversidad, nos va a contribuir fuertemente a afrontar el cambio climático y la sostenibilidad de la producción en el altiplano. Yo he nacido en un pueblo que se llama Orinoca, que queda en la provincia Sur Carangas, del departamento de Oruro, una zona árida, una zona donde se produce la quinoa, se cultiva un poco de papa y se cultiva quinoa. En mi infancia, he estado relacionado con eso, porque mis padres son ganaderos y eran agricultores. Entonces, mi vivencia de nacimiento es en ese contexto, en ese ambiente. Entonces, yo siempre digo, cuando me preguntan dónde ha nacido, yo he nacido, digo un poco en broma, que yo he nacido en cuna de paja y cuna de arena. Con respecto al conocimiento local y el conocimiento científico, que es un tema que muchos proyectos, muchas instituciones abordan, bueno, puedo comentarles de que es evidente, es muy apropiado considerar el saber local y el saber científico. Porque en el campo está el saber local y la gente ha manejado por miles de años la tecnología, el conocimiento, todo eso, pero ese conocimiento no está escrito, ¿no? Si eso solamente se transmite por vía oral. Entonces, en mi caso, a través de la vivencia con mis padres, mi mamá, todo eso, he tenido la oportunidad de conocer muchos aspectos del campo, o sea, la vivencia en el campo, el manejo, el abordaje de algunos problemas, pero también, o sea, la formación académica me ha permitido también cómo explicar esos conocimientos, en otras palabras, cómo relacionar el saber local con el saber científico, que se llama. Con respecto a la confianza de los agricultores, yo creo que nace de la ascendencia mismo que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, yo me comunico fácilmente con los productores en su idioma nativo, el aymara, ¿no? Y si fuera el caso, también que yo tengo esa suerte de hablar los dos idiomas nativos y puedo comunicarme con ellos con mayor confianza, especialmente cuando se trata de mujeres. Las mujeres siempre son un poco más reservadas, no quieren hablar en otro idioma, entonces, cuando hablamos en aymara, nos comunicamos, nos entendemos muy bien, entonces, eso me favorece, y por eso a los jóvenes también les ando un poco sugiriendo que deberían estudiar idiomas nativos también para comunicarse. Pero estamos viendo actualmente con otras formas de llegar a la gente, y puedo mencionar, por ejemplo, la red de agricultores e investigadores, la comunidad de práctica, la comunidad de práctica de la zona andina, entonces, a través de ellos, mi experiencia, mis conocimientos puedo compartir, ¿no? Para poder aportar los conocimientos y también aprender, o sea, el aprendizaje es mutuo, como decía, ¿no? O sea, aprendemos de los productores y ellos también aprenden de nosotros, donde esa interacción puede ser beneficioso, porque ahora estamos en un contexto de cambio climático que ha movido el piso de la agricultura, si es posible, ¿no? O sea, antes era totalmente diferente, ha cambiado el tiempo. Ese mismo tropiezan los agricultores, por eso la migración, o sea, más fácil es irse a la ciudad, buscar alguna ocupación en la ciudad, ¿no? Y en el campo realmente hay problemas. Y eso queremos revertir, o si no es revertir, por lo menos parar, estabilizar, que la gente por lo menos se quede en el campo, que haya alguna actividad productiva, o que pueda combinar, digamos, entre la ciudad y el campo, pero que no abandonen el campo, ¿no? Eso es el desafío, y en eso estamos trabajando, ¿no? Y se necesita mucha gente, se necesita tiempo, se necesita recursos, se necesita alianzas con otras instituciones, y eso es la Fundación Proimpa, busca ese tipo de alianzas. La vida, ese cariño que hemos tenido, va toda la vida, ay, 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 huaicheña, va toda la vida, ay, 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 huaicheño, va toda la vida.